A mí viene la plaga La reina del lugar Mis gafes me dijeron Ya no bailes rock and roll Si te vemos con la plaga Tu domingo se acabó A mí viene la plaga Le gusta bailar Y con tu sarro acá lo llamo Es la reina del lugar Vamos con la oscura Pues ya me quiero casar Y es que seas muy bonita Si no quieres saber bailar A mí viene la plaga Le gusta bailar Y con tu sarro acá lo llamo Es la reina del lugar A mí viene la plaga Me gusta bailar A mí viene la plaga Me gusta bailar Y con tu sarro acá lo llamo Es la reina del lugar Vamos con la oscura Pues ya me quiero casar No es que seas muy bonita Si no quieres saber bailar A mí viene la plaga Me gusta bailar Y con tu sarro acá lo llamo Es la reina del lugar Oye, tú que hablas tanto de amor Nunca supiste en verdad Lo que era fracasar Ella te tiene loco de amor Si no la puedes conquistar Y el corazón robar Mejor olvídala Mejor olvídala Nunca la vas a alcanzar Por más que trates No podrás Hacerla despertar Un consejo te doy Es mejor Que la olvides O es que tienes Una obsesión O perdiste ya la razón Y no importa Que siempre a ti Ella te ignora Un consejo te doy Y es mejor Y es mejor Que la olvides O es que tienes Una obsesión O perdiste ya la razón Y no importa Que siempre a ti Ella te ignore O es que tienes Para ella eres un pobre payasito, la haces sonreír si triste está. Ahora escondes tu penar en el fondo de ti, para que no te vea llorar, tienes que sonreír, sonreír, payasito. Piensa bien que su amor ella a ti no te dará, tu destino ya está para siempre marcado, payasito. Su amor no te dará, no puedes ocultar con tu sonrisa la pena que te oprime el corazón. Pues siempre habrá alguien más a quien su amor dará, a ella no le importas más. Tienes que sonreír, sonreír, payasito. Piensa bien que ella a ti su amor no te dará. Cuando veo tu cara creo reconocer, payasito, 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 a ti no te amará. Sonreír, 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 sonreír... Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y dame, 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 dame felicidad que solo tú puedes dar. Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo de mí. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo pronto a ver. Y dame, 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 dame felicidad que solo tú me puedes dar. Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos. Dame, 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 dame felicidad que solo tú puedes dar. Y dame, dame, dame felicidad que solo tú puedes dar. Yo quiero que solo tú puedes dar. Olvida todo por favor y no me guardes más rencor Si tú regresas en verdad todo será tranquilidad Y dame, 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 dame felicidad Que solo tú me puedes dar Es lluvia, gotas de lluvia Yo siento como lluvia saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Cuando me dejaste me sentí morir Tú me abandonaste, te tengo que hacer volver Lo tengo que hacer volver Pero esto no, no puede ser Lluvia sale de mis ojos No pueden ser lágrimas Un hombre no debe llorar Debe ser lluvia, gotas de lluvia Yo siento como lluvia saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Pero esto no, no puede ser Lluvia sale de mis ojos No pueden ser lágrimas Un hombre no debe llorar Debe ser lluvia, gotas de lluvia Se siente como lluvia Saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Siguen saliendo Saliendo de mis ojos Mi amor entero es de mi novia Popotitos Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas placas se parecen quebrar Popotitos no es un primor Pero baila que da favor A mi Popotitos yo le di mi amor Popotitos baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Popotitos no es un primor Pero baila que da favor A mi Popotitos yo le di mi amor Cuando hay aire fuerte en la pared se vola A mi su universo nunca va a llegar Con Popotitos me voy a casar De ahí en adelante la voy a alimentar Popotitos no es un primor Pero baila que da favor A mi Popotitos yo le di mi amor Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los presos empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Y un cuate se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El cuarenta y siete dijo al veintitrés Óyeme en mi cuarto y vamos a bailar Párate bailando a rock and roll El rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Un amargado no quiso bailar Un amargado no quiso bailar Se fue al rincón y se puso a llorar Llegó el carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para gozar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El rock dijo al gordo es mi oportunidad No hay quien me vea y me puedo pelar Tú haz lo que quieras pero yo no voy Pues yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock 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 Yo no quiero ser de los que dicen Te recuerdo pero soy, lo soy Yo no quiero ser de los que lloran Por tu ausencia pero soy, lo soy Y no me da vergüenza que tu sepas que te quiero Porque es amor tan grande Que donde quiera que tu vayas Mi amor te seguirá a ti Tú estarás con él y me verás reír a mí Yo sé que sí, lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía A ti yo sé que sí, lo sé Y si algún día quieres regresar No tardes vida mía Déjame enseñarte Que si alguien te ha querido Y por siempre te ha de amar ese soy yo Tú estarás con él y me verás reír a mí Yo sé que sí, lo sé Yo sé que sí, lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti Yo sé que sí, lo sé Y si algún día quieres regresar No tardes vida mía Déjame enseñarte Que si alguien te ha querido Y por siempre te ha de amar ese soy yo Lo soy, lo soy, lo soy Y por siempre te ha de amar ese soy yo Y por siempre te ha de amar ese soy yo Y por siempre te ha de amar ese soy yo Un día ella al otro lado del río se fue Magnolia Vuelve a mí Magnolia Te quiero a ti Magnolia Sufro por ti Sufro por ti No regresa aquí Si no en tu ausencia yo moriré Magnolia Día con día la espero ahí En la orilla del río sí Yo no comprendo por qué ella se fue Por eso yo muy triste canto esta canción Magnolia Magnolia Vuelve a mí Magnolia Te quiero a ti Magnolia Sufro por ti Regresa aquí Si no en tu ausencia yo moriré Magnolia 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 Pero un día ella volvió Y desde lejos yo la vi venir Ahora yo no recuerdo más Aquellas tristes notas que yo solía cantar Magnolia Vuelve a mí Magnolia Magnolia Te quiero a ti Magnolia Te quiero a ti Sufro por ti Regresa aquí Si no en tu ausencia yo moriré Magnolia 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 Tú no necesitas ni decirlo, cuando te vi lo comprendí. Es el amor que yo soñé y sin pensar me enamoré. Cuando de pronto yo sentí, mi corazón canta así. Cuando de pronto te miré, tú no sé explicar lo que sentí. Sí, supe que sólo esa mujer sabría hacerme feliz. Sin meditarlo me acerqué. Te dije, nena, quiero ser el que te lleve hasta el altar. Mi corazón canta así. Cuando de pronto te miré, no sé explicar lo que sentí. Sí, supe que sólo esa mujer sabría hacerme feliz. Sin meditarlo me acerqué. Te dije, nena, quiero ser el que te lleve hasta el altar. Mi corazón canta así. Mi corazón canta así. Mi corazón canta así. Todquiera que iba yo pensaba en ti Ahora risa me das, no lo hago más Tú fuiste para mí una vez amor Y ahora no llegas ni a dolor Una vez fuiste tú mi reina fiel Supiste cómo actuar, lo hiciste bien Ya vuelves a tratar, no sé ahora con quién A mí solo me queda algo de hiel Te quises más También te veneré Pero fui un tonto Me equivoqué y ahora con niñas no trataré Yo no puedo mentir Bonita es, sería digna mujer De un gran marqués Solo un problema Caray, caray Que ese marqués no quisiera ser yo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Dices más, también te veneré, pero fui un tonto, me equivoqué y ahora con niñas no trataré. Yo no puedo mentir, bonita es, sería digna mujer de un gran marqués, solo un problema hay, caray, que ese marqués no quisiera ser yo. Quiero gritar, quiero implorar y ya no puedo. Tanto sufrir, tanto llorar por ti. Siento latir tu corazón cerca del mío. Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué. Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma, vuelvo a creer que existe amor y tú. Quiero seguir soñando en ti, porque te quiero. Quiero creer que nunca más ya tú te irás. Pero al mirar la realidad mi alma llora. Tú ya no estás y nunca más yo te veré. Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma. Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma, vuelvo a creer que existe amor, que existes tú. Quiero seguir soñando en ti, porque te quiero. Quiero creer que nunca más ya tú te irás. Pero al mirar la realidad mi alma llora Tú ya no estás y nunca más yo te veré Vuelvo a sentir la soledad dentro de mi alma Tú ya no estás cerca de mí ¿Por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero Quiero morir para unirme a ti No puedo más soportar esta pena tan honda Al escuchar en mi soledad Tú vas, tú vas, tú vas, tú vas Te... 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 Te dijeron ya, algo en lo que no de esta noche Te dijeron ya, algo en lo que no de esta noche Voy a llevar mi chamaca y roca en hogar Pues yo quiero estar con ella todo Te dijeron ya, algo en lo que no de esta noche Nos vemos al ratito, allá en el salón Ponte pantalones, pues vamos a volar Trae a tus amigos y amigas también Ya verás que todos ellos la van a gozar Te dijeron ya, algo en lo que no de esta noche Eh, vamos al ratito Vamos al ratito Eh, vamos al ratito Vamos al ratito Vamos a rock, algo no lloró esta noche Te dijeron ya, algo no lloró esta noche Te dijeron ya, algo no lloró esta noche Voy a llevar mi chamaca y rock a nolear Pues yo quiero estar con ella, como te dijeron ya Algo no lloró esta noche Vamos a rock, 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 rock Vamos a rock, 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 rock Es rock, 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 rock Vamos a rock, 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 rock Vamos a rock, algo no lloró esta noche Fue en un Harlem Español En donde yo te conocí Tú me miraste a mí y yo te dije a ti Que me gustaban esos ojos primorosos y esa boca tuya Color de púrpura que tiembla al besar con esta pasión Mi vida Tú te pareces a las rosas Que tengo yo en mi invernadero Tan dulce tu mirar, tan tierno tu besar Y ese perfume tan sutil que llevas en tu blanda piel morena Y esos cabellos que sobre tu cara brillan con el sol Mi bien Fue en un Harlem Español En donde yo te conocí Tú me miraste a mí y yo te dije a ti Que me gustaban esos ojos primorosos y esa boca tuya Color de púrpura que tiembla al besar con esta pasión Mi vida La, 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 la... Porque te tengo que dejar cuando nos ven Porque no debo demostrar mi gran amor Porque si quiero no te puedo yo besar Di por qué, por qué, por qué, por qué No te puedo yo besar Di por qué no te puedo abrazar Di por qué me tendré que conformar con ser Secreto amor no puede ser Yo te quiero demostrar sin temer lo que te puedo querer Qué placer y así nuestro amor será para los dos Solo amor Di por qué, por qué, por qué, por qué No te puedo yo besar Di por qué no te puedo abrazar Di por qué me tendré que conformar Con ser secreto amor no puede ser Yo te quiero demostrar sin temer lo que te puedo querer Qué placer y así nuestro amor será para los dos Solo amor Más de tu amor quiero sentir en mí Más para así poder vivir feliz Más de tu aliento que se impregna en mí Más de esas cosas que me haces sentir Más de tus besos quiero más Más de tus ansias muchas más Más de tu amor dulce agonía vida mía Quiero más de la gloria de sentir Tenirte en mí tiernos momentos de dulce ilusión Más de tus besos quiero más De tus ansias muchas más Quiero muchas, muchas más Más de tu aliento que se impregna en mí Más de tu aliento que se impregna en mí Más de tus besos quiero más Más de tus ansias muchas más Quiero muchas, muchas más Más de tu aliento que se impregna en mí Más de tus besos quiero más Nos vemos presumidas Un nuevo nombre te voy a poner Resumida, presumida, presumida, presumida Es grande mi cariño y mi amor es más Pero dejar el rock no me lo pidas jamás Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac No quiero que me trates de cambiar como tú Con las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el balso te convence Un nuevo nombre te voy a poner Resumida, presumida, presumida, presumida Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta voy Cuando a mis fiestas vamos visto como soy No sé cómo de pieles tú puedes llegar ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar, son elegantes tus fiestas Y caray, qué banquetes Pero sin rock no puedo ni comer Todos hablando de hombres ilustres Y de Elvis Presley nadie habla jamás Nos vemos presumida, no te puedo aguantar Esas puntadas tuyas no las puedo pasar Tú sin caviar y sin faisán no vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll Con las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el balso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Ni apretada, ni consentida Te llamo presumida Mira Tu cabeza en mi hombro Quiero yo tener siempre Acaríciame Acaríciame Cielo Si me quieres tú Quiero tener tus labios Demuestra que me quieres Un beso tuyo Nena De dudas me sacará Quiero ver Si es verdad Que amor nunca existió Quiero saber Si no es verdad Que a ti yo te interese Tu cabeza en mi hombro Me dirás ahora Nena Lo que siempre he dudado Tu cabeza en mi hombro Me dirás en mi hombro Mi no es verdad No es verdad Pero tu cabeza en mi hombro No es verdad 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 mí, lo que hice fue llorar. Llegué al anochecer y vuelvo a padecer nuestra separación. Eterno insomio es, no tengo curación, pues siento desmayar y vuelvo a recordar la cruel separación. Fue de ti, fue de mí, la gloria de este gran amor, y ahora es al revés, no queda más que un gran dolor. Siempre en mi mente estás, aunque no estés aquí. El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. Siempre en mi mente estás, aunque no estés aquí. El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. Buen viaje y no vuelvas jamás. No merece la pena de llorar, porque te vas. Quien te quiere, esperándote está. De mi parte le das flores de mi jardín, no lo odio, ya ves, para qué. Buen viaje, buen viaje, buen viaje, porque el sol brillará más sin ti. No te vuelvas, no te vuelvas, no te vuelvas atrás, de este paso que das. Buen viaje y no vuelvas jamás. Buen viaje y no te vuelvas, no te vuelvas, no te vuelvas, no te vuelvas. Me han venido a contar que con él tú te vas a cazar. Buen viaje, buen viaje, tu cariño por mí, olvídalo. Aunque sé que lo quieres y lo vas a besar, nada te vas. Pues no voy a llorar. Con solo barro lo formo en su creación perfecta. Con sus dos manos un modelo le dio la forma correcta. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Oh, una mujer con solo barro lo formó. Oh, el gran maestro de perfección su obra pasmó. Volvió su amor en nuestro de noche agradeceré. Y de día también lo haré. Fue grandioso que con solo barro los formó. Aquel barro la vida, el alma, el amor le dio. Un mundo entero le construyó. No hay temor que pasará. No hay temor que pasará. Sé que él por mí vendrá. Y así fue que la creación llegó a su culminación. La creación llegó a su culminación. La creación llegó a su culminación. Ah, 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 solo va a romper Y perdóname Yo no debo enamorarme de ti Aunque he comprendido que eres todo para mí Porque tú sabes que hay otra, que hay otra que sufriría Y moriría de dolor si la dejara yo No, no debo enamorarme de ti Aunque tú ya sabes que estoy hecho para ti No puedo herir a quien me ha amado A pesar de mi pasado Quien ha cuidado de mí por tanto tiempo Con tanto amor Abrázame fuerte Fuerte Y olvídame Abrázame fuerte Fuerte Y perdóname Abrázame fuerte Fuerte No puedo herir a quien me ha amado A pesar de mi pasado Quien ha cuidado de mí por tanto tiempo Con tanto amor Abrázame fuerte 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 Acércame a ti No, nunca tu te rías No, nunca tu te rías Porque tú me inspiras Cuando te tengo a mi lado Y sonríe sin hablar Quiero saber si tu risa es de mí nada más Quiero ser tu único amor Quiero ser tu único amor Quiero ser tu adoración Quiero estrecharte en mis brazos y estar siempre así Quiero saber lo que siento Son celos de ti No, nunca tu te rías No, nunca tu te rías Quiero ser tu amor Quiero ser tu único amor Quiero ser tu adoración Quiero estrecharte en mis brazos y estar siempre así ¿Quién es el mismo amor? Quiero ser tu adoración Quiero ser tu adoración Son celos de ti ¿Pues ser tu adoración? Quiense son celos de ti Quiero ser tu adoración ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si quieres saber lo que es el rock and roll Solo viendo al rey lo podrás conocer Son muchos los que dicen que lo saben tocar El rey no solo toca sino sabe bailar Le dicen ven, ven, ven Ven que te quiero ver bailar Le dicen ven, ven, ven Ahora es tiempo de gozar Cuando empieza a tocar la gente empieza a gritar Y tiene un movimiento que no puede ser Cuando toca el uso yo me siento morir Y toda la gente se empieza a mover Le dicen ven, ven, ven Ven que te quiero ver bailar Le dicen ven, ven, ven Ahora es tiempo de gozar Le dicen ven, ven, ven Ahora es tiempo de gozar Seremos más que amigos y novios Seremos más que amigos y novios Tengo toda la dicha que hay en este mundo Fue cuando tú me diste lo que tanto anhelé Fue cuando me amaste con tanta dulzura Fue tu amor como cuando el sol acaricia una flor Seremos más que amigos y novios Seremos más que amigos y novios Llegamos a entendernos como el murmullo de las hojas con el río Es mi cariño como la concha que encierra la perla de tu amor Jamás, jamás podré encontrar otra como tú, mi bien Pues nuestro amor es como el atardecer en el horizonte azul Oh, baby, baby, dame, 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 dame Dame, 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 dame Todo tu amor, tu amor, tu amor Baby, 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 dame, 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 dame Dame, dame, dame todo tu amor, tu amor, tu amor Seremos más que amigos y novios Seremos más Quizás cruzando el mar Quizás pueda encontrar A la mujer que esperando está ¿Qué puedo hacer? Olvidarla La buscaré Al mar lo cruzaré Y por ningún motivo más La dejaré esperando Que el mar Deja llegar No la hagas esperar Ya ves Quiero calmar Mi loca sé de amar Al fin Me reuniré Con la que abrazaré Y por ningún motivo más La dejaré esperando Ando La dejaré esperando No la dejaré Y por ningún motivo más La dejaré esperando Ya ves Ya ves Quiero calmar Mi loca sé de amar Esperar Y por ningún motivo más La dejaré esperando 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 Quisiera agradecer Al que escribió Esa canción Que hizo a mi novia Amar Lo quiero conocer Hizo a mi novia Amarme más Cuando ella escuchó La, 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 llegó a su corazón Y cuando oyó los besos Ram, 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 tintan Todo su amor me lo entregó Cuando la besé Pugidi, 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 pugidi Renacer Y cuando bailamos Es cuando ella me dio su amor Mi vida Y mi corazón late Y cuando digo Lo digo desde el fondo de mi ¿Quién fue el autor? Lo quiero conocer Hizo a mi novia amarme mal Oye mi preciosa hazme caso que soy yo quien te llama Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar Pues la fiesta ya empezó Y la orquesta ya llegó Fuera los zapatos Fuera las corbatas Vamos a bailar el rock Si tu confidente soy Que yo secundaria voy Si tu confidente soy Y yo secundaria voy Soy tu confidente Soy de secundaria Vamos a bailar el rock Vamos ahí muñequita que la fiesta va a empezar No hay tiempo que perder Que la fiesta ya va a acabar Se me mueven ya las piernas y mi cuerpo quiere bailar Eh, si tu confidente soy Y yo secundaria voy Si tu confidente soy Y yo secundaria voy Soy tu confidente Soy de secundaria Vamos a bailar el rock Por ti lista mi venita que ya tengo ganas de llegar Hasta aquí se oye la orquesta Toca y toca el rock Y si ahorita no corremos la fiesta Va a terminar Eh, si tu confidente soy Y yo secundaria voy Si tu confidente soy Y yo secundaria voy Soy tu confidente Soy de secundaria Vamos a bailar el rock Si tu confidente soy Y yo secundaria voy Si tu confidente soy Y yo secundaria voy Soy de secundaria Soy de secundaria Vamos a bailar el rock Lunes es Es muy triste sin tenerte mi amor Martes es Es vacío sin tu amor Ya lo ves El miércoles Nos podremos saludar Solamente por teléfono Y el jueves es igual Y el jueves es igual Viernes también Más la noche del sábado Puedo pasearte Y puedo besarte Y puedo abrazarte La noche del sábado Puedo pasearte Y puedo besarte Y puedo besarte Y puedo besarte Y puedo abrazarte Y puedo abrazarte La noche del sábado Puedo pasearte Y puedo besarte Y puedo besarte Mi amor Y puedo besarte Y puedo besarte Mi amor Y puedo besarte Linda 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 Princesita Yo te quiero mucho Y tú tienes que ser mía Princesita de mi amor Yo te espero aquí Y tú tienes que venir Princesita de mi amor Princesita de mi amor Un día yo iré ahí Y tú tienes que ser mía Princesita de mi amor Un día yo iré ahí ¿Dónde vives tú? A tu castillo A tu castillo Entraré Y conmigo te llevaré Linda 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 Princesita Yo te espero aquí Y tú tienes que venir Princesita de mi amor Linda 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 Princesita Cuando a mi lado estás Mil besos Mil besos Tú me das Pero al besarme así Lo besas a él No a mí ¿Por qué será? Cariño Desprecio Me das así Me das así Vida No has olvidado El viejo amor Ya sé En tu mirada vi Tristes sueños Tristes sueños pasar ¿Por qué no olvidas ya? ¿Por qué no olvidas ya? Y dejas de penar No es justo así Cariño Cariño Desprecio Me das así Vida Te doy mi amor Para que olvides Llévate Llévate En desprecio Y déjame El cariño Que te di De Dios Te doy mi amor Y déjame No es justo por ti Por ti Cariño Deshubrimos Me das así vida, te doy mi amor para que olvides Llévate el desprecio y déjame el cariño que te pedí Llévate el desprecio y déjame el cariño Mi suegra llegó y si me dejaras en paz no habría problemas más ¿Pero qué pasó? Tu suegra llegó Mi suegra llegó Tu suegra llegó Mi suegra llegó Entró y me saludó Quizá no te vio Mi suegra llegó Dinero me pidió Tu suegra llegó Mi suegra llegó Y cuando empiezo a hablar Ella me quiere callar ¿De dónde salió? Tu suegra llegó Mi suegra llegó Tu suegra llegó Mi suegra llegó Suegra llegó ¡Oh! Tô Quiero 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 Después que trabajé Tu suegra llegó Mi suegra llegó Pregunta que gané Tu suegra llegó Mi suegra llegó Mi raya me quiere quitar De casa la voy a echar Y nunca volverá Tu suegra se va Mi suegra se va Mi suegra se va Mi suegra se va Mi suegra se va Se va, se va, se va Mi suegra se va Mi suegra se va Mi camino Un alma busco yo Que sepa comprender La busco en la poesía Quiero amar Quiero amar Tener un gran amor Y vivir por siempre así Tus ojos quiero ver Tus ojos quiero ver Tus besos busco yo Y sé que eres tú El ángel del amor Que busco yo Quiero amar Quiero amar Y vivir por siempre así Y vivir por siempre así Tus ojos quiero ver Tus besos busco yo Y sé que eres tú Y sé que eres tú El ángel del amor Que busco yo Los ángel del amor Muñequita, muñequita, yo te quiero, de verdad Muñequita, muñequita, te lo pido, vuelve a mí Cuántas veces he querido que estés tú Porque nunca he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor No vale la pena morir por ti Muñequita, 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 yo te quise, de verdad Muñequita, 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 fue mi vida Una ilusión Cuántas veces he querido que estés tú Porque nunca he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor No vale la pena morir por ti Muñequita, 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 yo te quise, de verdad Muñequita, muñequita, fue mi vida Fue mi vida, una ilusión Una ilusión Muñequita, 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 yo te quise, de verdad De verdad Muñequita, muñequita, mi muñequita, fue mi vida Una ilusión Tango Tango Por favor Un tango Al calor de una copa y un tango podré recordar yo su amor Tango Pues bailando un tango Conocí a la mujer a quien supe querer y que no he vuelto a ver Abrazados los dos nos amamos sin más Esa noche besándonos el tiempo fue fugaz Tango Cuando escucho un tango Diera toda mi vida y volver otra vez sus labios a besar Tango Tango Pues bailando un tango Tango Conocí a la mujer a quien supe querer y que no he vuelto a ver Abrazados los dos nos amamos sin más Esa noche besándonos el tiempo fue fugaz Tango Cuando escucho un tango Diera toda mi vida y volver otra vez sus labios a besar Tango Por favor un tango Tango Por favor un tango Por favor un tango 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 Vida, canta vida, un efluvio de ternura y armonía. Siento en mi alma un torrente pasional que me ilumina, me fascina. Canta vida, canta vida, que el amor ha florecido en mi existencia. Me siento feliz y ya quiero vivir esta inmensa alegría que soñara para mí. Surge la ilusión y brota esta canción que nace porque llegas tú. Me siento feliz y ya quiero vivir esta inmensa alegría que soñara para mí. Surge la ilusión y brota esta canción que nace porque llegas tú. Surge la ilusión y brota esta canción después de estar ahí yo no sabía qué hacer y me decía si venga a bailar cuando miré hacia adentro y la vi bailar con ese ritmo que es sensacional. Todos ustedes con sus parejas aquí en la playa ya contentos bailaremos estando juntos lo cantaremos esta tonada que ya todos no sabemos. Baile todos, que es el Florida T Guis Todo el mundo baila siempre Florida T Guis Bailen todos que es en Florida Twist Todo el mundo baila siempre Florida Twist Bailen todos que es en Florida Twist Bailen todos que es en Florida Twist Todo el mundo baila siempre Florida Twist Florida Twist Florida Twist Florida Twist Todo el mundo baila siempre Florida Twist Florida Twist Las hojas muertas Tú bien recuerdas Cuando te amé Con mi canción Las hojas muertas Revivirán Tal vez al fin Pero el viento cruel Amenaza Con arrancar Por siempre más La esperanza Que con fe Se abraza Y nunca se puede dejar La esperanza Que con fe No se puede dejar Por siempre más Y nunca se puede dejar Pero el viento cruel Amenaza con arrancar por siempre más La esperanza que con fe se abraza Y nunca se puede dejar La 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 Yo te amaré toda la vida Porque el amor nunca se olvida Siempre te seguiré llevando en mi corazón Y tú serás mi inspiración Te llamaré de noche y día Te ofreceré mis alegrías Y luego juraré por toda una eternidad Guardarte así fidelidad Yo te amaré toda la vida Y nada habrá que me lo impida Pues mi cariño va más lejos del bien y el mal Y sé que no hay ninguno igual Señor, te llamaré de noche y día Te ofreceré mis alegrías Y luego juraré por toda una eternidad Guardarte así fidelidad Así que adiós No puedes tú Así romper Mi corazón Que tú y yo fue Oh, oh No te convencí a Dios Dí, dí por qué Mi corazón Se quema Dí, dí por favor No puedo yo Nunca hay olvidarte Te puedes ir Déjame en paz Lleva tu amor Lo puedes dar Oh, oh A quien quieras tú A Dios Dí, dí por qué Mi corazón Se quema Dí, dí por favor Por favor No puedo yo Nunca hay olvidarte Te puedes ir Déjame en paz Lleva tu amor Lleva tu amor Lo puedes dar Oh, oh A quien quieras tú A Dios A ti A ti Mi amor A ti A ti A ti A ti A ti Bien, con todos ustedes se va a bailar Vamos linda, vamos ya bailando El nuevo ritmo del sabroso twist Vamos linda, vamos ya bailando Gozar y bailar al ritmo de twist Vamos linda, vamos ya bailando Vamos ya, vueltas ya Vamos ya, vueltas ya Vueltas, vueltas, otra vuelta Un, dos, tres twist, un, dos, tres twist Estamos bailando al ritmo de twist Vamos linda, vamos ya bailando Qué fantástico es el twist Vamos linda, vamos ya bailando Podrán bailar al ritmo de twist Vamos linda, vamos ya bailando Bailar, bailar es el twist Gozar, gozar es el twist Yo bailaré al ritmo de twist Eh, 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 eh ¡eh, eh, 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 eh! Hey, bebe Hey, bebe Ey, verbé Ey, verbé Ey, verbé Ey, ey, ey Oh, 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 oh En la noche Cuando tú Pláticas de mí Oh, 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 oh Mi vida ¿Qué les dices? ¿Qué les cuentas? ¿Qué me quieres En la noche Cuando tú Pláticas de mí Oh, oh, oh ¿Por qué no Pensarán Que te quiero De verdad? Porque Ellos querrán Que quieras tú Alguien mejor Oh, 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 oh Mi cielo No les creas Que no Que no Insista Yo te quiero Es lo que hablo No les creas 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 Mi amor Mi amor Lo que significas Para mí La tarde La tarde se nos fue Quedar El ponerse A recordar La sombra De tu amor Hoy Hoy Recuerdo aquel lugar La alegría Que puede dar El ponerse A recordar La sombra De tu amor El ponerse Tres Tres A Tres Tres Oye niña quiero que me des, que me des una oportunidad Ven ya, ven ya Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz Quiero ver que juntos estemos los dos Ven ya, ven ya Oye niña no te portes mal, no me pongas el punto final Ven ya, ven ya Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz Quiero ver que juntos estemos los dos Ven ya, ven ya Vamos Oye niña quiero ser feliz, y si quieres bailaremos twist Ven ya, ven ya Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz Quiero ver que juntos estemos los dos Ven ya, ven ya Oye niña no te portes mal, no me pongas el punto final Ven ya, ven ya Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz Quiero ver que juntos estemos los dos Ven ya Ven ya Ven ya A la frontera A la frontera me voy a buscar Voy a buscar a una mujer Que sepa amar Y cuando la encuentre Voy a ser feliz Pues yo no conozco La felicidad Voy muy lejos Con mi corazón Quiero saber lo que es sentir un gran amor Y sé que muy pronto Yo voy a encontrar Alivio y consuelo A mi soledad Será hoy o después o mañana El momento por fin llegará En que al verme en sus ojos Le diga Que la buscaba Y la encontré Lejos, muy lejos Muy lejos de aquí Todos los besos que yo guardo Le daré A la que me espera A la que soñé Voy a buscarla Y la encontraré Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Muy lejos me voy Oh, 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 oh Oh, oh, oh Uh, uh, o, lia Uh, uh, o, oh, lia Uh, uh, u, lia Julia, qué elegante estás Julia, qué bonita estás Julia, eres un primor Porque tengo razón Julia, cuál encanto es más Julia, qué te hace brillar Julia, eres un primor Porque tengo razón Oh, muy feliz debo estar Por ser solo el dueño de tu corazón Oh, cómo no lo iba a estar Oh, te amo, te amo infinitamente Te amo, Julia, qué elegante estás Julia, qué bonita estás Oh, Julia, eres un primor Porque tengo razón Uh, 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 Julia Uh, uh, Julia Uh, uh, Julia Oh, 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 muy feliz debo estar Por ser solo el dueño de tu corazón Oh, 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 cómo no lo iba a estar Oh, oh, te amo, te amo infinitamente Te amo, uh, uh, Julia Qué elegante estás Uh, uh, Julia Qué bonita estás Oh, 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 Julia Oh, 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 Julia Eres un primor Porque tengo razón Porque tengo razón Porque tengo razón Me conformo con estar a tu lado Me conformo con hacerte feliz Me conformo con mirarte a los ojos Con oírte en silencio Con tenerte en mis brazos Y soñar junto a ti Yo quisiera conseguirtelo todo Y llevarte por un mundo mejor Amor Sé que no tengo nada Pero yo me conformo Me conformo cuando tengo tu amor Me conformo con mirarte a los ojos Con oírte en silencio Con oírte en silencio Con tenerte en mis brazos Y soñar junto a ti Yo quisiera conseguirtelo todo Y llevarte por un mundo mejor Amor Sé que no tengo nada Pero yo me conformo Me conformo cuando tengo tu amor Me conformo Me conformo Me conformo Cuando tengo tu amor Mangos, papayas, melones Y si vayas mi bien te daré si me das el sí Toda la fruta del mundo no alcanza Si es para igualar este dulce amor Y si me quieres tú a mí Como te quiero yo a ti Porque no habríamos de tener Todos los mangos y papayas y cajetas de celaya Mangos, papayas, melones y vayas Y si vayas mi bien te daré si me das el sí Toda la fruta del mundo no alcanza Si es para igualar este dulce amor Y si me quieres tú a mí Como te quiero yo a ti Porque no habríamos de tener Todos los mangos y papayas y cajetas de celaya Mangos, papayas, melones y vayas Mi bien te daré si me das el sí Toda la fruta del mundo no alcanza Si es para igualar este dulce amor Papeles, tan solo papeles Nos mantienen unidos En la farsa brutal Papeles, que ante Dios y el divino amor Ya no tienen ningún valor Al morir lo que fue el amor Papeles, tan solo papeles Papeles, tan fríos Papeles, tan fríos Papeles, tan fríos Que son ley y nada más Cobardes, manteniendo una situación De mentiras y de dolor Por pensar en el que dirán Somos actores Somos actores Que fingen quererse y amarse En una comedia de todos los días Comedia que hastía Que no tiene fin ni realidad Papeles, tan solo papeles Nos mantienen unidos En la farsa brutal Papeles, que ante Dios y el divino amor Ya no tienen ningún valor Al morir lo que fue el amor Papeles, tan solo papeles Que mostramos al mundo Empeñado en fingir Papeles, que ante Dios y el divino amor Ya no tienen ningún valor Al morir lo que fue el amor Son papeles, se murió nuestro amor Son papeles, papeles Papeles, se murió nuestro amor Papeles Papeles, se murió nuestro amor Soy uno de tantos Yo, que a veces miento Te juro, dulce amor mío Sentir por ti El fuego ardiente del amor Eterno Soy uno entre miles Que siempre te jura Más cree, cariño mío Que nunca, nunca había sentido Lo que hoy siento Por ti Haces tú renacer La ternura que hay en mí Todo el dulce sabor Que tus besos Me brindan compasión Soy Yo, uno de tantos Soy Uno entre miles Que nunca Había encontrado El gran motivo De vivir enamorado De ti De ti Haces tú renacer la ternura que hay en mí Todo el dulce sabor que tus besos me brindan compasión Soy uno de tantos, soy uno entre miles Que nunca había encontrado el gran motivo de vivir enamorado Letty, 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 letty Letty, letty Acompáñame porque puede suceder Acompáñame que me llegues a querer Pon tu mano sobre mi mano y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio sin palabras yo mil cosas te diré Acompáñame que tu amor es mi canción Acompáñame cerca de mi corazón Tú ya sabes que te quiero Que te espero y que no te olvidaré Acompáñame Pon tu mano sobre mi mano Y a tu lado todo el mundo y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio sin palabras yo mil cosas te diré Acompáñame Acompáñame que tu amor es mi canción Acompáñame cerca de mi corazón Acompáñame cerca de mi corazón Acompáñame cerca de mi corazón Acompáñame 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 No... este año el mar no me verá Contigo en la playa, contigo en la playa No lo pude comprobar que estar Contigo en la playa, contigo en la playa es un error Si caminas bajo el sol yo voy Contigo en la playa, contigo a la playa Si te miran con ardor, que horror Contigo en la playa, contigo en la playa yo me iré Sabes bien, sabes bien, no soy celoso de ti mi amor Sabes bien, sabes bien, que en otro medio yo cederé por ti Pero cuando tú vas al mar, al mar, siento celos de ti Si te ven al mar entrar ya están En toda la playa, en toda la playa Se zambullen todos a la vez En toda la playa, nadando ligero tras de ti Sabes bien, sabes bien, no soy celoso de ti mi amor Sabes bien, sabes bien, que en otro medio yo cederé por ti Pero cuando tú vas al mar, siento celos de ti La, 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 la Un siglo he de llorar y penar Mi cansado corazón no se puede resignar Con tu ausencia lo matarás No se cansa de llorar Mi llanto tan grande es Que un siglo habrá de transcurrir Para que pueda ver Por un amor quien llore así Llorar por ti mi amor Me hace sentir vivir Luz le da a mi razón Siente alivio mi corazón Mi llanto tan grande es Que un siglo habrá de transcurrir Para que pueda ver Por un amor quien llore así Mi llanto tan grande es Que un siglo habrá de transcurrir Para que pueda ver Por un amor quien llore así He llorado ya Por tu loco amor Un siglo he de llorar y penar Y penar y penar y penar Y penar y penar Con fe lo imposible soñar Al mal combatir sin temor Triunfar sobre el miedo invencible En pie soportar el dolor Amar la pureza sin temor Buscar la verdad del error Vivir con los brazos abiertos Creer en un mundo mejor Ese es mi amor Ese es mi ideal La estrella alcanzar No importa cuán lejos Se pueda encontrar Luchar por el bien Sin dudar ni temer Y dispuesto el infierno Y dispuesto el infierno a rostrar Si lo ordena el deber Y yo sé Que si logro ser fiel A mi sueño ideal Estará mi alma en paz Mi alma en paz al llegar Su aliento Por ser siempre fiel a su ideal Luchó por un mundo mejor Si tú quieres Puedes ser feliz En el limbo has de vivir Bailes rock o bailes twist Limo twist o limbo rock En el mundo hay un lugar En el que puedes tú bailar Sientes poco de calor Pero el limbo es lo mejor Siempre que puedas bailar Siempre que puedas bailar Y nuevos pasos aprender Te lo voy a agradecer Si me los vienes a enseñar En el mundo hay un lugar En el que puedes tú bailar Sientes poco de calor Pero el limbo es lo mejor Si tú quieres ser feliz En el limbo has de vivir Bailes rock o bailes twist Limo twist o limbo rock En el mundo hay un lugar En el que puedes tú bailar Sientes poco de calor Pero el limbo es lo mejor La 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 Yo te seguiré a través del mundo entero Mil ríos habré de cruzar, merece de navegar Yo por ti te perseguiré Como sombra junto a ti yo iré Porque nací para ti y siempre contigo soñé Noche a noche anhéle Te amo, te amo, te amo y tengo que gritarlo Con todas las fuerzas que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo con locura, con fe delirante Yo te buscaré como el ave busca el nido Y nada me hará desmayar No descansaré hasta lograr oír de ti Que me amas también Te amo, te amo, te amo y tengo que gritarlo Con todas las fuerzas que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo con locura, con fe delirante Te perseguiré Te perseguiré Como sombra junto a ti yo iré Porque nací para ti Y siempre contigo soñé Noche a noche anhéle Un beso de ti Dices que ya no me quieres y te mueres por mí Y dice por ahí, por ahí, que ya no me quieres Dices por ahí, por ahí, que me has olvidado Dices también que ya no quieres saber Si en este mundo existió nuestro romance de amor Y sin embargo me han contado Por ahí, que te mueres, te mueres por mí Dices por ahí, por ahí, que no me haces caso Dices por ahí, por ahí, que soy un payaso Dices también que ya no quieres saber Si en este mundo existió nuestro romance de amor Y sin embargo me han contado Por ahí, que te mueres, te mueres, te mueres Te mueres por mí Dices por ahí, por ahí, que no me haces caso Y sin embargo me han contado Por ahí, que te mueres, te mueres por mí Dices por ahí, por ahí, que no me haces caso Dices por ahí, por ahí, que soy un payaso Dices también que ya no quieres saber Si en este mundo existió nuestro romance de amor Y sin embargo me han contado Por ahí, que te mueres, te mueres, te mueres Te mueres por mí Siento tu querer Como veo amanecer Siento tu querer Es difícil de creer Y tal vez sea una fantasía Tal vez sea realidad Pero algo en mi pecho me dice Que es amor lo que veo en tu mirar Siento tu querer Siento tu querer Cuando estás cerca de mí Siento tu querer Y me siento tan feliz En el eco de las montañas En el brillo del sol Pero es algo que cada mañana Está ahí cuando escucho tu voz Pero es algo que cada mañana Siento tu amor Siento tu querer Siento tu querer Cuando vuelve a atardecer Siento tu querer En tu aroma de mujer Y no sé si es un espejismo Amor tan dulce Amor tan dulce Amor tan dulce así Es tan grande como un cataclismo Y lo siento tan cerca de mí Siento tu querer Cuando estás cerca de mí Siento tu querer Siento tu querer Y me siento tan feliz En el eco de las montañas En el brillo del sol Pero es algo que cada mañana Está ahí cuando escucho tu voz Siento tu querer Siento tu querer Siento tu querer Recuerdos de instantes que gocé De sueños que viví De todas las memorias que guardo yo de ti Las gracias te doy Por los recuerdos Recuerdo yo muy bien La noche que bailé Cuando la suave música A tu mundo me llevó Las gracias te doy Recuerdo cuando me viste Aquel poco caso que hiciste Cuando yo te dije te quiero Pero hiciste mal porque moría mi ser Por los recuerdos Las gracias yo te doy Ya puedo entonces hoy Ya puedo entonces hoy Decir que me quisiste Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Las gracias te doy Recuerdo cuando me viste Aquel poco caso que hiciste Aquel poco caso que hiciste Y decir que me quisiste Decir que me quisiste Como yo te quiero a ti Las gracias te doy Adiós 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 Ven amorcito Perdona mi error Y estando juntos La vida cambiará Adiós mundo cruel, ya nunca te veré Yo diré que no te conocí Pero todos ya comprenderán Qué magnífico es Dejar este mundo cruel Adiós, adiós Mundo cruel Adiós, adiós Nos quisimos locamente, tú y yo Fuimos uno solamente, tú y yo Recorrimos mil caminos bajo el sol Nos unimos y vencimos por amor Construimos una barca con amor Navegamos siete mares, tú y yo De repente nos supimos cómo fue Que nos hundimos Y el amor de nuestro amor También se hundió Nuevamente nos volvemos a encontrar Sin reproches procuremos conversar No dejemos que tu voz o que mi voz Traigan ecos de aquel mar y aquel adiós Recordemos solamente nuestro amor Ese amor que nada supo del dolor Que el recuerdo venturoso de otros tiempos Se perfume con la rosa de los vientos Intentemos ser los que antes No dejemos que tu voz o que mi voz Traigan ecos de aquel mar y aquel adiós Recordemos solamente nuestro amor Recordemos solamente nuestro amor Traigan ecos de aquel mar y aquel adiós La-la-la-la-la-la-la-la-la Ahora ya aprendí lo que es bailar, lo que es el amor, lo que es soñar. Si tú quieres yo, te puedo enseñar, pues solo a ti te quiero enamorar. A bailar el bossa nova, que te va a gustar, a bailar el bossa nova, pronto aprenderás. Como el ritmo de las olas bailarás, pues siempre en mis brazos estarás. A bailar el bossa nova, así mi amor. Ahora sabes tú, a bailar el bossa nova, lo que es bailar. A bailar el bossa nova, ahora sabes tú, a bailar el bossa nova, que es el amor. Ahora ya aprendí lo que es bailar, lo que es el amor, lo que es soñar. Si tú quieres yo, te puedo enseñar, pues solo a ti te quiero enamorar. A bailar el bossa nova, que te va a gustar. A bailar el bossa nova, pronto aprenderás. Como el ritmo de las olas bailarás, pues siempre en mis brazos estarás. A bailar el bossa nova, así mi amor. Ahora sabes tú, a bailar el bossa nova, lo que es bailar. A bailar el bossa nova, ahora sabes tú, a bailar el bossa nova, que es el amor. Ahora sabes tú, a bailar el bossa nova, lo que es bailar. A bailar el bossa nova, ahora sabes tú, a bailar el bossa nova, que es el amor. ¡A la vez!